¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos una vez más a RetroPlayers. Hoy tenemos nueva consolita en el canal. Como podéis ver, vamos a hablar de la RG353V. Ya hemos visto en el canal su hermanita, la RG353P, que tenemos por aquí. Ahí la tenéis. Hoy vamos a hablar del modelo V. A diferencia del modelo anterior, destacar, pues fijaos, una caja y la otra. La presentación de una y la presentación de otra. Sí que es verdad que en su interior, en sus tripillas, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Pero la presentación de la PE, por ejemplo, cambiaba bastante, sobre todo el packaging y demás. Ahora veremos qué nos trae esta RG353V. Que sepáis también que está el modelo Vs, que es un poquito más económico, con menos RAM, con solamente un sistema. Esta, por ejemplo, a destacar así de entrada, pues que tenemos sistema Linux y sistema Android, además de su pantalla táctil. Ojo que tenemos pantallita táctil también. Packaging. Como estáis viendo, tenemos, pues, lo que sería la fotografía o el dibujito de la consola. La parte de abajo, por los laterales. Aquí nos va a indicar, pues, los botones que tenemos y demás. Como está distribuida, que tenemos por nuestras tarjetitas microSD, salidas y tal. Tiene salida HDMI, mini HDMI. En el lateral derecho, como veis, pues vamos a tener todas las características. Que ahora os voy a detallar un poquito más, porque estoy viendo que se ve un poquito borroso, porque tengo la cámara muy cerca. ¿Vale? Pero bueno, ahora os destacamos un poquito más todas las características, pues, CPU, memoria RAM y todo el rollo. Y en la parte de abajo, pues, no viene nada. Vamos un poquito. Mira, en el lateral nos pone, pues, qué viene dentro de la caja. Que eso se me ha olvidado decir. Tenemos nuestra consola, nuestro cable manual y fijaos, ¿vale? Que yo tengo la purple transparente, transparente. ¿Vale? Que esta no se ha visto mucho. Bueno, como siempre, presentación ya veis bastante bien. Nos viene con este colchito para proteger los joystick y todo esto. ¿Vale? Vamos a dejarla aquí, porque hay más cositas aquí abajo. Aquí tendríamos nuestra microSD de 64 GB con las ROMs. Aquí estarían los juegos. Nuestro manual, ¿vale? Manual bastante correcto, como estáis viendo. En color. Pues, con todo el tema del atajo de teclado. Para qué sirve cada botón. Lo de siempre. O sea, que nos va a ir bastante bien. A ver si quiere abrirse del todo. Perfecto. Por un lado lo tenemos en inglés. Y por el otro lado lo tenemos en chino. ¿Vale? Sobre todo esto no lo perdáis, porque igual en algún momento os hace falta. Volvemos otra vez a dejarlo. Nuestro cable de carga USB tipo C, por una parte USB normal, por otra parte. Aquí tendríamos nuestro cristal templadito, ¿vale? Para ponérselo a la pantalla de protección. A ver, porque no se abre por aquí. Con las toallitas para instalarlo. O para montarlo. Y aquí tendríamos nuestro cristalito para proteger la pantalla de rayotes y demás. Al ser táctil, yo creo que es interesante ponérselo, ¿eh? Bueno. Esto es lo que sería, lo que vendría, mejor dicho, dentro de la caja. Vamos a sacar la consola, que es lo que nos interesa. ¿Vale? Corchito, plastiquito. Y ahí la tenemos. Como veis es el modelo transparente. Está muy chulo, ¿vale? Así como transparente. Mola muchísimo. Parta de aquí está moviendo ya la batería y todo. Por aquí se ve las conexiones y tal. A mí este, la verdad es que me ha gustado mucho. Había visto otros modelos así más como, más de Nintendo, Super Nintendo y todo esto con los colores. Pero este no me desagrada. La verdad es que los amigos de Anberning me han mandado este modelo y al principio pensé, pero es que luego veo que casi, casi vamos ahí un poquito a la par de su hermanita. Casi, casi, ¿eh? Pero bueno, mola bastante. Doble joystick analógico, como estáis viendo, ¿vale? Todo de gomita. Gomita. Clicking por aquí. Bueno. Distribución. Que voy ya muy rápido. Cruceta. Se ve bastante bien, ¿vale? Ya sabemos que Anberning monta bastante bien todo el tema de cruceta, botones de acción y demás. Todos estos botones son de goma, como estáis viendo. Conexión. No es un click como este. Ni este. Se parece bastante a la Game Boy, lógicamente, pero muchísimo más pequeña. Y con una pantalla muchísimo mejor. Bueno, botones de acción. Ya estáis viendo cruceta XYBIA, ¿vale? Con los colores que ya nos tiene la marca acostumbrados. Como estáis viendo también, voy a poner su hermanita por aquí para que la veáis. Mismos colores. Misma cruceta prácticamente. Todo igual. Sí. Todo exactamente igual. Luego tenemos el botón de función, también de gomita. El Select y Start de gomita. Luego en el lateral derecho tenemos el botón de encendido y el botón de Reset, ¿vale? Que no sé si se estará viendo bien. Botón de encendido y Reset. Y luego aquí, para insertar nuestras tarjetas microSD. La parte de arriba de la tarjeta 1 sería el sistema que ya viene instalado. Esto no lo perdáis. Y en la 2, pues meteríamos las ROMs, que ahora la meteremos también, que la he dejado ahí en la caja. Pues pondríamos la tarjetita con todos los juegos. En la parte de abajo, la toma de carga USB tipo C, ¿vale? Muy sencillo, no tiene más. Y en el lateral izquierdo tenemos subir y bajar volumen. En la parte de arriba, como estáis viendo, tenemos el OTG para conectar otro mando, teclado, lo que sea. Conectar con el ordenador y demás. Salida mini HDMI. Salida de auriculares. Ya no tiene más. En la parte trasera, los gatillos R1, R2, L1, L2. ¿Vale? La verdad es que... Sí, tienen un tacto bastante bueno. Ergonomía bien. Lo que sí que es verdad que le vamos a poder dar a los dos a la vez. Porque al apoyar el dedo, veis que están a la misma altura. Entonces, cuando tú apoyes el dedo, le vas a dar a los dos. O arqueas mucho y haces mucha garra. O va a ser un poquito jodidín. Pero bueno, ya esto, con la práctica, ya veremos qué tal. Luego, ¿qué más tenemos? Por aquí tendremos el LED, que se nos va a encender cuando lo estemos cargando o cuando estemos jugando. Ya veréis. Veis los dos stick analógicos, que su posición está bien, pero volvemos un poquito a lo mismo. Porque si tienes que estar haciendo garra, llegará un momento de que igual... Claro, es que es una consola pequeñita, es de bolsillo. Entonces, no se puede tener todo. Si fuese como la 351V en tamaño, pues iría un poquito mejor. No haríamos tanta garra porque las manos nos quedarían más hacia abajo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que al estar todo tan comprimido, hacemos demasiada garra. Igual en un momento, pues ya se nos va a quedar la mano. Echa polvo. El joystick, los dos joystick perfectos. Una calidad buenísima, con la gomita por encima, como estáis viendo. Muy, muy bien. El clicking también. Pulsación. Y luego un altavoz, único altavoz. ¿Vale? Que suena bastante bien, suena fuerte. Pero hubiese estado mejor que fuese en estéreo. Solamente tenemos uno. La posición es buena porque no lo vamos a tapar, a no ser de que pongas la zarpa muy encima. Pero vamos, que es difícil porque vas a estar o arriba o aquí abajo. Pero vamos, que tampoco nos vamos a quejar porque suena muy, muy bien. Que si hubiese estado en estéreo mejor, sí. Pero bueno, poquito más. Ahora vamos a ver sus características técnicas, como que pantalla monta, que CPU trae, que RAM, que si tiene memoria interna, no. Bueno, pues lo vemos ahora mismo. Al igual que el modelo P, cuenta con una CPU RK3566 Quad-Core 64-bit Cortex A55 a 1,8 GHz. Con 2 GB de RAM LP DDR4, 32 GB de almacenamiento interno. Con doble sistema, tenemos Android 11 por una parte y sistema Linux. Cuenta con una pantalla IPS OCA de 3,5 pulgadas, con una resolución de 640 x 480. Cuenta con Wi-Fi Dual de 2,4 y 5G, Bluetooth 4.2, con una batería de 3200 mAh, que según fabricante nos va a durar unas 6 horas. Salida mini HDMI, vibración. Cuenta con dos ranuras de tarjetas microSD, una para sistema, otra para ROMs, la que admite tarjetas de hasta 512 GB. Muy bien, momento de poner nuestros juegos. Insertamos tarjetita en el slot 2, como estáis viendo, y ahora sí, encendemos. Ya veis el LED, como se va encendiendo, ya nos indica que todo va funcionando bien. Correcto. Bien, pues ya estaríamos dentro de VatoCera. Si no queréis arrancar en modo Linux, lo que tendríamos que hacer es quitar las tarjetas y encender la consola, que esto lo haremos ahora también. Y así veréis cómo arranca en modo Android. Bueno, sistema Linux, ya hemos visto, tipo VatoCera, pues ya hemos visto muchísimos. Ya veis, tenemos un montonazo de juegos, todos los juegos. Nos pone por aquí 4.474 juegos en esta tarjeta de 64 GB. Tenemos favoritos, tal. No vamos a tener problema ninguno en emular plataformas 8, 16, 32 bits, 64 incluso. Pero ya os digo que juegos muy difíciles de emular, por ejemplo, el God of War de PSP, pues no lo mueve bien. Entonces no lo voy a mostrar porque ya sabéis que estas consolas, ya lo vimos en el modelo anterior, en el modelo P, que no iba a poder. Y como monta exactamente lo mismo, pues bueno, va a emular exactamente igual. Voy a pasar así los sistemas para que veáis un poquito que tenemos. Capcom 2, Capcom 3, MSX, PC Engine, Nintendo, Game Boy, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance. Nintendo DS que lo mueve muy bien, vale, Open Board, Ports, tenemos también unos cuantos Ports, dos juegos. Y luego ya pues Settings, tenemos Master System, Mega Drive, Game Gear, Dreamcast, Neo Geo, Neo Geo Pocket y PlayStation. Ya estaríamos otra vez aquí. Todo el catálogo de PlayStation lo vas a poder mover, pero sin ningún problema. O sea, tenemos aquí, sí que es verdad, a una Game Boy actualizada. Está pues muy pensada en la Game Boy, eso sí, pues con sus mejoras, lógicamente, pues en los tiempos que estamos. Para que os hagáis una idea del tamaño, pues la vamos a comparar, lógicamente, con la Game Boy. Vale, nada que ver. Muchísimo más tocha, más grande. La Game Boy original. Otra también bastante conocida, Game Boy Color, que ya se parece un poquito más, pero fijaos qué diferencia, voy a ponerlo por aquí que está dando un reflejo. Qué diferencia de pantalla, o sea, es una pasada la diferencia del tamaño de la pantalla. Esta pantalla de 3,5, o sea, es una pasada. Ahora la vamos a comparar con un modelo que nos suena un poquito más, la RG351V. Fijaos la diferencia de tamaño, un poquito por aquí, doble analógico, como estáis viendo, la pantalla un poquito más grande. Fijaos en el marco, un marco mucho más pequeño en esta RG353V. La parte de atrás, pues fijaos qué diferencia, ¿no? De una a la otra. Vamos a ponerlo así para que lo veáis también. Y ahora ya nos quedaría, pues, compararla con su hermanita, que ya la hemos visto también aquí en el canal. Otro formato, no tiene nada que ver, pero bueno, ya que la tenemos por aquí, para que vieras un poquito el tamaño de qué estamos hablando. Una de las cosas que me encantan, sobre todo los modelos de Anbernic, es la pantalla, que se ve espectacularmente, da igual cómo te pongas, se ve muy bien. Bien, lógicamente, si te pones debajo de un sol ahí potente a mediodía, pues te va a costar, porque el brillo y demás, pero jugando en, yo qué sé, en condiciones normales, vas a disfrutar muchísimo de todos los juegos retro. Yo qué sé, vamos a poner algún juego para que escuchéis también el altavoz, veáis un poquito, pues, cómo lo mula, algo de mame, por ejemplo. Entramos en mame y, bueno, vamos a poner alguno así rápido. El primero, ¿no? Street Fighter. Vamos a subir volumen. Ahora lo conectamos el cable mini HDMI también para que lo veáis perfecto. Suena muy bien, es lo que os digo. Luego, ¿veis? Si lo tapo. ¿Veis el marco de la pantalla? Voy a bajarlo un poco, porque si no voy a estar chillando todo el rato. ¿Veis el marco de la pantalla? Es muy pequeñito y eso está muy bien. Se ve súper bien, jugable 100%. Va muy, muy bien. Bien, salimos, ya sabéis, como siempre, con Start y Función saldríamos del sistema. Vamos a ir hacia atrás. No sé, vamos a poner cualquier otro. Vamos a ver, por ejemplo, The Game Boy. Ya sabéis que yo soy muy fan de Game Boy. Vamos a poner cualquier juego de Game Boy, doble dragón. Y así vemos un poquito también, pues, qué aspecto trae y todo esto. Que esto, pues, a los nostálgicos como yo, pues, nos encanta. Fijaos, viene con algún filtro puesto para simular, pues, estas, las rayitas y demás. Todo esto es configurable, como siempre. Vamos a bajar un poco. Sí que es verdad que estoy mirando la pantalla y se ve, claro, la cámara, pues, intenta mejorar un poquito la imagen. Se ve más verde de lo que yo veo aquí. Esto es exagerado. O sea, es que es una pasada. Se ve muy, muy bien. Es un vicio, pero buenísimo. O sea, tanto, ya veis, puedo estar jugando con la cruceta sin problema. Con el analógico también. Va muy, muy bien. Ok, salimos. Vale, tenemos muchísimos juegos, como podréis ver ahora, que pone aquí abajo. 208 juegos de Game Boy. Una pasada. Super Nintendo, vamos a poner alguna de Super Nintendo, va. Venga, contra 3. Fijaos los colores, es que se ve demasiado bien. Es que es una pasada esto, eh. Vaya. Igual. Cruceta, analógico. ¡Ah! Me ha pillado, me ha pillado. Bueno, va. Pero si no, se nos alarga mucho el vídeo. Súper bien. Vamos a ir hacia atrás. Entramos en Nintendo 64, y lógicamente, pues vamos a encontrar juegos que estén optimizados para que el sistema los mueva bien. Luego, pues le vamos a cambiar la tarjeta. Vamos a poner una tarjeta potenciada, en la que le exprimimos un poquito más esta consola. Como siempre, la comunidad está muy encima de todo ello, y vais a ver este Yelos. Por ejemplo, está Yelos ya con una tarjeta de 256 GB funcionando a full. Tenemos también arcos por otra parte, pero bueno, yo os pondré Yelos. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, me decís, y yo os digo dónde conseguirlo todo. Y como siempre, desde aquí, agradecer a la comunidad todo el trabajo que está haciendo con estas consolas, que nos hace disfrutar muchísimo. Y dicho todo esto, vamos a probar F-Zero, F-Zero, y a ver qué tal va. Sonidito muy bien, ya veis, bastante bien. Va pegando algún tironcillo, pero bueno, no os asustéis porque esto es el principio. Luego se pone esto, va súper fluido, vamos. Esto sí que es verdad que tenemos que moverlo con el analógico. Con la cruceta no hacemos nada. Bueno, nos pegamos hostiazos. Eso sí que podemos hacer. Bueno, sin problema, chicos. Veis que bien esto está, vamos. Esto está logradísimo. Perfecto. Ya veis que se ve perfecto. Da igual cómo pongas la cámara, la pantalla. Puedo caer también. Estoy haciendo aquí tonterías. Venga, salimos. Genial. Esto no va a haber ningún problema. Vamos a poner, ahora para que veáis también cómo se ve, vamos a poner el cable HDMI y lo vamos a pasar por la capturadora. Así veis un poquito la calidad que saca. Vale, ya estáis viendo que tengo el cable puesto. Lo que sí que tenéis que hacer es apagar la consola, ¿vale? O reiniciarla, ponerle el cable para que detecte ese HDMI, ese mini HDMI. Vamos a cambiar la pantalla. Vamos a poner esto. Y ya estáis viendo cómo se ve, qué pasada. Vale, vamos a ir pasando. No tiene nada de lag. Va súper bien. Vamos a poner un juego de Game Gear para que veáis también. Mega Sonic. Bueno, pues ahí lo tenéis. Vamos a bajar un poquito el volumen para que no entre tanto tan fuerte. Vamos a bajar de aquí. Venga, lo dejamos así. Ya veis que va perfecto. Elegimos personaje, lógicamente el Sonic. Todo esto os cambio la pantalla para que veáis que estamos con la consola puesta con el cable HDMI. Y bueno, ahora ya queda disfrutar y pasar muchas, muchas horas. Esto va perfecto. Nada de lag. Ya os digo. Como siempre en Burning no estoy acostumbrado a este tipo de consolas, de calidades. Lógicamente tenemos un catálogo bastante majo. Aquí tenemos de Game Gear. Fijaos, 126 juegos. Vamos a poner alguno de Dreamcast. Vamos a poner a ver si lo tenemos por ahí. Crazy Taxi 2. Vamos a quitar el audio porque aquí sí que es verdad que vamos a quitar el audio porque por derechos de autor siempre nos banean los vídeos por este juego. Todo perfecto. Y ahora ya veréis que al poner este juego se nos activa la vibración. Que eso en los demás juegos no, pero fijaos. Aquí ya se oye. La vibración activada. Vamos a ver. Hacia adelante. Vamos a buscar a alguien por aquí. Guay, es que los controles están, pero vamos, muy regulines. Venga, sube. Si no queréis que esté todo el rato vibrando y se os coma la batería en un momento, lo podéis quitar también. Bueno, ya veis que esto va bien. Saltamos por encima del autobús. Me he pasado la salida. Da igual. Era para que vierais que más o menos tenemos una emulación bastante correcta. No me está dando tirones. El audio no lo voy a poner, ya os digo. Venga, me como el camión. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. Vamos a permitir el lujo de dar la vuelta. Por medio del parque, rompiendo árboles. Bueno, una pasada. Venga, va. Salimos. Ya veis que funciona bastante bien. Vamos a poner Icaruga, que es un juego que me gusta a mí poner siempre. De hecho, viene muchísimas veces siempre en estas consolas. Vienen de fábrica y así que hay que probarlo, sí o sí. Bien, en este notaremos al principio algún tirón, pero ya os digo que va muy, muy finito. De lo que he probado, va muy bien. Pero bueno, ya sabemos también que al montar exactamente el mismo hardware que el modelo P, pues va a mover exactamente lo mismo. Aquí sí que me... Mira, tengo un problema de que yo el analógico, por ejemplo, a la derecha no está bien mapeado. Tengo que hacerlo con la cruceta. Esto ya sabemos, pues cuando vienen de fábrica, pues siempre trae alguna cosita así. Algún juego mal mapeado, etcétera. Voy a bajar aquí un poco el audio. Vale, esto un poquito más. Aquí también estoy notando la vibración. No es una consola escandalosa. O sea, vais a poder jugar en cualquier sitio porque no es que los botones hagan mucho ruido. Pero ahora os enseñaré, por ejemplo, unos botones que sí, que sí que me han hecho algún ruido. Que sobre todo en el grupo de Telegram lo estuvimos comentando. Y bueno, pues estábamos ahí con el cachondeo. Vale, que son los gatillos. Los gatillos suena, vamos, pero muchísimo, muchísimo. Bueno, ya veis que este se mueve muy bien, no da tirones. Igual el audio puede fallar en algún momento, alguna caidilla de nada. Pero vamos, incluso para dar es exigentes es jugable. Perfecto, chicos. Esto va muy, muy bien, muy bien. Venga, salimos. Lo que os decía... Voy a cambiar la pantalla. Lo que os decía del ruido, ¿vale? Es esto. Voy a coger el cable. Esto es algo anecdótico, ¿no? Que haga este tipo de ruido. Pero bueno, los gatillos nos hacen ese ruido. Era la anécdota de esta consola. Vamos a probar alguno más. Pero bueno, ya os digo que de PSP, por ejemplo, los que vienen los mueve bastante bien. Castlevania, etcétera. Tekken también. El Pro también. No sé. Vamos a poner incluso el Tekken. Bueno, aquí me estoy dando cuenta de que no tiene audio este juego. No está capturando el audio. Aparte de lo del audio, que igual es alguna tontería, pues vemos que lo mueve bastante bien. Vamos a poner otro. Vamos a poner el Tekken 6. A ver qué pasa aquí. Bien, pues ahora sí. Ya he trasteado un poquito la configuración del audio. Ya lo tenemos todo sonando bien. Vale, vamos a probarlo. Epa. Ahí había un pequeño parón. Te iba a decir, digo, no sé si está jugando la máquina o está ahí mirándome. Pues ni me ataca, eh. Bien. Muy bien. Bueno, ya veis. Los que vienen así de fábrica, pues están ya configurados y optimizados para que vayan bien. O sea, no hay problema. Vamos a ver alguno de Final Board. A ver qué tenemos. Tengo créditos. Esto está muy fuerte. Vamos a bajar un poquito. Es que el mapeo está jodido, jodido, eh. Madre mía. Tenemos el acelerador detrás. Encima he equivocado porque es el botón que está más para adentro. El R2 me parece que es. Bueno, pero ya veis que lo interesante, pues esto ya los mapeos y demás, pues lo podemos configurar. Que me como eso. Sin problema. Lo interesante es que lo mueve bastante bien. Y ahí estamos. Venga, salimos. Vamos a probar MSX, que también es interesante ver si funciona bien, si está bien el mapeo. Venga, 1942, a ver qué tal. No voy a tocar nada. Voy a dejar que arranque solo. Perfecto. Sin ningún problema. Ya estáis viendo. Wait a minute. Ya le estaba dando al start. Perfecto. A ver qué tal. Muy bien. Esto ya veis, sin problema. Vamos a hacer esas diagonales perfectas. Venga, nos comemos también algún avioncito para que veáis que también nos comemos aviones. Está vibrando ahí un poquito la imagen. A ver, sin ningún problema. MSX también lo mueve bien. Vamos a probar ahora Android. Vamos a ir antes de nada, ¿vale? De probar Yellows y todo esto. Vámonos a Android. Así veis un poquito la interface de Android. También tiene un frontend también especial de Anbernic y así lo vemos todo. Bien, tenemos la consola apagada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues le hemos sacado, le vamos a sacar, le hemos sacado, no. Le vamos a sacar el sistema y le voy a sacar las ROMs. Voy a poner otra tarjeta que tengo yo de 128, ¿vale? Con un porronazo de ROMs. A ver qué tal. Y la encendemos. ¿Veis? La está poniendo Anbernic. Nos ha cambiado el logotipo, ya no nos sale como antes. Nos sale ahora sí en blanco. Va a tardar un poquito más. Lo que sí que, bueno, ya sale el símbolo de Android. Sí que veis, ahora os voy a cambiar la imagen. Ya está enviando señal por el HDMI. Y antes no, ¿vale? Antes hasta que no arrancaba no me estaba enviando señal. Y otra cosa también interesante es que me está enviando señal a la vez. O sea, me está sacando la señal por la pantalla y me está sacando la señal también por el HDMI. Esto, bueno, pues igual hay alguna opción de desconectarlo para que no gaste tanta batería. Bueno, pues ya veis la pantalla táctil funciona perfectamente. Entramos en el menú y fijaos, tenemos un montón ya de emuladores. Tenemos el Dolphin, tenemos el Ether SX2, que esto es para PlayStation 2, que no es nada comprensible. Tenerlo aquí porque no va a poder mover juegos de PlayStation 2. Tenemos el Dolphin, tenemos, yo que sé, el Duke Station. ¿Qué más? ¿Qué más? Fijaos tenemos de Game Boy Advance, Game Boy Color, Mega Drive, MSX, que sé, Neo Geo Pocket, PC Engine, DPSP, tenemos el Java Sunshiro 2. Hay un montón de emuladores, RetroArch, Moonlight, o sea, está bien. Una cosa que he hecho en falta en el sistema Android es que no hay por ninguna parte el Google Play, ¿vale? Para poder bajar aplicaciones y demás. Hay otros sistemas, lo puedes bajar incluso desde otras webs y demás e instalarlos en tu tarjeta sin ningún problema o instalarlos directamente en la consola, ¿vale? Para poder, yo que sé, instalar YouTube, instalar cualquier aplicación que veas que te falta aquí. Vamos a ver el frontend que os decía. Si venimos aquí y le damos, ¿veis que tiene aquí la R de Anbernic? Si le damos, ahora nos cambia, ¿veis? Me lo está cargando. Esto, pues bueno, es como una interfaz diferente, más cómoda a la hora de buscar juegos y demás. Si la quieres solamente para jugar o para ir buscando los juegos y todo esto, va a ser más cómoda. Así no tienes que entrar y ir pasando por las pantallas y todo esto, que es un poquito más engorroso. Está ahí cargando, tarda un pelín, sobre todo la primera vez que la cargues. Y yo que le he metido una tarjeta con un porronazo de juegos de 128 GB, pues también tiene que cargar todos esos juegos. Bueno, pues ya está. Ya nos ha hecho, lo ha leído todo, ya está todo correcto. Ya tenemos aquí todos los juegos. Fijaos, el frontend está bastante chulo. Tenemos pues aquí los sistemas, NES, incluso con la explicación y demás. Está muy chulo. PC Engine, Mega Drive, Game Boy, PlayStation, Nintendo 64. Vamos a ver qué tenemos de Nintendo 64 por aquí. Vamos a ver el GoldenEye, GoldenEye. Vamos a poner el GoldenEye. Os tengo que confesar que he tenido que ponerlo directamente desde su emulador. No he podido ponerlo desde el frontend, no sé si es que estaba dando algún tipo de problema. La tarjeta que le he puesto, etcétera, pero bueno. Lo he puesto desde ahí, a ver qué tal ahora. Parece que ya ha arrancado, todo ok. Voy a subir un poquito de volumen. A ver, a ver cómo funciona. Os voy a poner la imagen así, para que lo veáis mejor. Ahí empieza el rateillo ya, típico, ¿vale? De todas estas consolas. Os recuerdo que esto es un juego difícil de emular. Pero bueno, hay que hacer la prueba sí o sí. Ahí se frena. Ahí tenemos el fenómeno. Pues venga. A ver. Ahí se retranquea un poquito. ¿Dónde está el disparo? Disparo, disparo, disparo. Aquí, madre mía. El mapeo está regulero, ¿eh? Muy regulero. A ver, uf. Madre mía. Es que están los mandos, pero vamos, puestos de cualquier manera. Venga, ahí, pero... Que no le doy. Ahora sí, hombre. Fijaos, ¿eh? Cómo está el mando. Es que tengo que estar dándole al gatillo de atrás, al L2, para mover aquí. También lo podríamos hacer con esto. Vale. Y con R, ¿qué tal? A ver. Una. Vale, una vez. ¡Uy, que me caigo, que me caigo! Ha sido muy difícil. A ver, con esto, mejor con esto, ¿no? Madre mía, está costando. Nada, que dispara, ya la has liado. Hombre, este no se ha enterado que estoy aquí. De verdad, no lo creo. Antonio, ¿qué lo más has visto? Megan Filita, ponérmelo fácil. Menos mal. Bueno, sí, más o menos, pero ya veis que es que tengo que estar... El mapeo está muy chungo. Pero bueno, se puede jugar. Se puede jugar. O sea, nos permite jugar. Está bien, ¿no? Venga, cogemos el arma. Vamos a cambiarla. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Vamos, 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 que lo tengo, que lo tengo. Ahí. A ver, un poquito a la derecha. Madre mía, qué difícil, tío. ¿Qué? ¡Uy, un mosquito! ¡Un mosquito! Muy bien, la frente. Hostia, que este viene más por ahí ya. ¡Que no lo pillo, tío! ¡Que no lo pillo! ¿Dónde está? Este está subiendo ya. Madre mía. Bueno, que se puede jugar, chicos. Ya estáis viendo que sí, que se puede jugar perfectamente. Pero yo lo he hecho desde su emulador. Vale, no que sí. Ahora vamos a probarlo. Vamos a salir de aquí. Otra vez. Vale, salimos de aquí. Todo ok. Volvemos otra vez al frontend. A ver si ahora sí que me deja. Y así lo veis también. Vale, perfecto. GoldenEar. A ver. Ahora sí. No, peta, ¿veis? Es lo que os decía. Me estaba petando. Alguna tontería. Igual al, yo que sé, al cargar los juegos no los ha cargado bien. O al leerlo, tenía que configurarlo mejor. Pero bueno, porque yo creo que si pongo algún otro... Vamos a por este de tenis. Igual. ¿Veis? Este va bien. Ahí se le ha ido un poquito la olla con el GoldenEye. Pero bueno, no hay problema. A ver si le damos por aquí. Y... Ahí está. ¡Olé! Bueno, este va muy bien, ¿no? ¡Qué bueno! A ver, vamos a darle con este. A ver qué tal este. ¡Bola! Cuidado más fuerte de Reina, va. Ahí está. ¡Uf! ¡Qué malo! ¡Qué malo, qué malo! Bueno, chicos, sin problema. Ya veis que súper bien. Vamos a probar algún otro de PSP. Probamos Street Fighter Alpha. Ya sabéis que este no es el sistema idóneo, ¿vale? Para jugar a estos juegos. Porque es que nos comprime mucho la imagen. Es otro tipo de resolución. Me estaba pidiendo que los FPS sí que van a 60. ¡Buah! Va súper fino, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, señor. Ha hecho algún glitcheo ahí raro. Vaya. Pero va súper fluidito, ¿eh? O sea, va muy rápido, va muy bien. Vamos a probar a ponerle algún mando y a ver qué tal. Bueno, ya lo hemos probado un mando. Se lo acabo de poner, fijaos. O sea, ha sido ponerle el cable directamente, ¿vale? Bueno, lo quería poner con el cable. También lo podíamos poner por Bluetooth, pero digo, bueno, lo pongo con el cable así de entrada. Y es que me lo he reconocido al momento a la que le daba, ¿veis? Va perfectísimo el mando, sin problemas. Cambio para que veáis. Es todo ok. Bueno, va genial, chicos. Esto va muy, muy bien. Bueno, ya veis que podemos utilizarlo, pues, como cualquier Android para ver YouTube o cualquier aplicación de estas para ver en streaming, películas, etc. Bueno, no vamos a decir marcas, pero ya todos conocemos. Sería instalarlo y utilizarlo sin ningún problema. Fijaos, vamos a poner aquí, damos play. Yo no me he bajado la aplicación. Ya estáis viendo, lo estoy viendo todo desde Google Chrome. O sea, que te puedes bajar la aplicación, poner tu cuenta y directamente, pues, ya lo tendrías todo conectado. Tarda un pelín porque estoy aquí en el estudio. Estáis viendo que el Wi-Fi es que llega mínimo. No, lo siguiente. Es una pasada, ¿eh? Bueno, ahí tendríamos más o menos, pues... Para ver nuestro canal de YouTube. Siempre y cuando, pues, tengáis un poquito mejor conexión que tengo yo ahora mismo, que se está viendo fatal. Pero bueno, era para poner el ejemplo de que podemos hacer bastantes cositas al ser un Android, lógicamente. Bueno, como estás viendo, ahora he conectado el mando de la PlayStation 4. Y sin ningún problema, nos vamos a ir hacia atrás. Muy sencillo también. Como siempre, ya sabéis. Mantenemos pulsado el botón Share y el botón de inicio del mando de la Play. ¿Vale? Unos segundos, se pone a parpadear y luego ya, pues, lo vamos a buscar en nuestro dispositivo Bluetooth. Y sin ningún problema. Y ahora ya, pues, sería cuestión, pues, de ir navegando un poco. ¿Veis cómo se va moviendo? Y seleccionar lo que queráis. Esto es muy sencillo. ¿Vale? También funciona perfectamente nuestro mando de la Play 4. Así que cualquier mando que tengáis con Bluetooth, lo vais a poder utilizar. Bueno, no nos íbamos a quedar con las ganas de probar el God of War Ghost of Spartan. Y bueno, yo ya sé lo que va a pasar. Pero vamos a ver qué pasa. 23 FPS. La verdad es que está la cosa complicadilla. Bueno, ya lo sabíamos. Ya lo habíamos visto en el modelo anterior. O sea, que es exactamente igual. Ahora se me ha parado completamente. Bueno, una pasada. Un pelín injugable, como bien os decía. Y bien, ahora ya nos quedaría, pues, enseñar este sistema que estáis viendo por aquí. El Yellows, que yo sé que hay mucha gente que está esperando este momento. Pues sí, ya está este sistema. Ya sabéis que la comunidad, como os he dicho al principio, pues está on fire con todas estas consolas. Y esta no iba a ser menos, ¿vale? Pues vais a poder utilizar esta imagen, esta SD, micro SD 256 GB, que fijaos cómo luce. La vas a poder utilizar tanto en este modelo V como en el modelo P. O sea, que si tienes tanto una como otra, la vas a poder utilizar. Y fijaos cómo se ve esto. O sea, tenemos de todo, de todo, de todo. Y la imagen está abierta a que añadas más sistemas, ¿vale? Está preparada ya. Así que simplemente, pues, tienes que añadir. Y a correr. Vamos a probar alguna así para que veáis un poquito, pues, cómo se ve. Fijaos qué pasada. Qué maravilla. Y qué de juegos que hay aquí, ¿eh? Lo vamos a pasar por el cable HDMI. Y así lo veis mucho mejor. Pues fijaos, así de bonita luce ahora nuestra RG353V con esta pedazo de imagen, ¿vale? De Yellows. Con este sistema Yellows y con el currazo que hay detrás. Que, bueno, agradecer como siempre a toda la gente que ha hecho posible esta imagen, ¿vale? No voy a mencionar a nadie porque yo no sé si esto, pues, puede carrear algún tipo de problema. Y ante la duda, mejor los que sabéis que lo habéis creado, ya sabéis que yo estoy en el grupo de Telegram con vosotros. Pues, mil gracias como siempre. Y nada, a disfrutar del retro, que de eso se trata. Vamos a poner algún juego para que veáis, pues, cómo está optimizado ahora esta imagen. Para que, bueno, fijaos, tenemos Super Game Boy también. Está súper, súper currado. Vamos a poner cualquiera para que veáis. Tenemos hacks, tenemos de todo. O sea, es una pasada. 256 GB de puro retro, de pura nostalgia. Es una locura. Y además, bueno, pues, si quieres poner algún tipo de filtro o algo, también lo puedes poner, ¿vale? Porque esto ya sabemos que es configurable 100%. Aquí tenemos, vamos, diversión por un tubo. Si echáis de menos, pues, un poquito más de píxeles y demás, pues, eso ya sabéis que lo podéis trastear sin problema. Para salir, le damos a Start y Select dos veces, ya habéis visto, y sin ningún problema. Bueno, de Game Boy, fijaos, 639 juegos. Es una barbaridad. Todo lo que tenemos, hay un montón de sistemas. No lo voy a probar todos porque, si no, el vídeo se va a hacer ya inmensamente eterno. Vale de PlayStation, PSP. O sea, tenemos un montonazo de sistemas. SkuM, Master System, Mega Drive, Satur. Venga, vamos a poner alguno de Sega Satur. Vamos a poner este, área 51. Sega Satur, amigos. Sega Satur aquí dentro. Bueno, tenemos ahí Sega Satur. Sega 1000 también he puesto. Espérate que ha corrido mucho esto. Por aquí, eso es. Spectrum, Super NES. Bueno, fijaos qué bonito queda. Así sería, pues, nuestra RG353V con este sistema Hellos. Que sepáis que también está Arcos por ahí, así que esto ya ir probando y el que más os guste. Lo vais a poder disfrutar sin ningún problema. Fijaos todos los juegos que tenemos aquí, Dreamcast. Bueno, una barbaridad, chicos. Pues bien, amigos, hasta aquí este vídeo de la RG353V. A ver, una consola que si no tienes ninguna Dampernic, siempre os digo lo mismo, pues es un buen salto, es un buen comienzo. Si tienes el modelo anterior, el modelo P, pues tampoco, a no ser de que te guste mucho el diseño, ¿vale? Tampoco es que vayas a notar ninguna diferencia, es que no la vas a notar. Pero bueno, si no tienes ninguna, ya os digo, si tienes modelos anteriores, pues sí, yo sí quedaría al paso. Estamos hablando de un precio aproximadamente de 120€ el modelo V y unos 100€ no llega el modelo V, o sea, que es un poquito inferior. Así que nada, esto ya depende de vosotros. Yo os dejo como siempre la información ahí abajo, si estáis interesados, os pongo la tienda directamente de AliExpress y la pilláis ahí directamente. Una consola que la verdad es que está bastante bien, me gusta mucho. Esto no lo he comentado, pero me ha gustado bastante todo el tema este aquí de rugoso que tiene, ¿vale? Para que no se te escape, la verdad es que está bastante bien. El plástico pues está muy bien también, está muy bien hecha esta consola. La verdad es que me gusta bastante. Lo único que me choca un poquito es la parte de atrás y el... ¿Vale? Que tenemos ahí las maraquillas que me tiraron un poquito para atrás. Pero bueno, que por lo demás está súper, súper bien. Una consola muy, muy recomendable. Como siempre, espero que te haya gustado, que te haya servido o simplemente que te hayas entretenido con un vídeo más aquí en el canal. Si es así, regálame un like, comenta, comparte y lo más importante, suscríbete al canal. Mi nombre es Charly Rodríguez y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!